Dulce Vega, Makeup Art Studio presenta Bueno, pues ya estamos listos y preparados con Pris, hoy aquí en Arriba Corazones con Dulce Vega, este patrocino y Pris nos tiene algo sensacional para todo nuestro hermoso público, muy atentos porque tenemos algo especial, una invitación para todos ustedes, ¿verdad Pris? ¿Cómo estás Pris? Ay, qué bonita la muñeca. Gracias, ¿cómo estás Pris? Muy bien y les quiero decir que Pris ya tiene casi todos estos días me maquilla y me peina, las hermanos expertas aquí de Pris. Estamos muy bien Pris, a ver, platícanos, ¿qué nos tienes? Mira, por el mes de septiembre traemos promociones con Dulce Vega, este, quiero dártelas. A ver, vamos con las promociones. La promoción es en el Neceser para que coloques todos tus productos y tu material, el Neceser tiene 10% de descuento. 10% el Neceser para los cosméticos y maquillajes. Todos los productos en línea de Dulce Vega, que es Dulce Vega MX, tienen el 20% de descuento y pues para decirte que iniciamos muchos cursos y iniciamos el curso de peinado profesional que viene siendo este lunes en ambas sucursales, ya sea un escolarizado o de lunes y miércoles o de miércoles y jueves. Ajá. Y pues con la sorpresa de que si te escribes mencionando arriba corazones, tienes el 10% de descuento. A ver, entonces, tenemos el Neceser con el 10% de descuento para todos tus cosméticos, en fin. Si yo me inscribo a los cursos, ¿voy a tener otro 10% de descuento, Pris? No, con los cursos que inicies el lunes. El lunes. Mencionando arriba corazones. Ajá. Tienes un 10% de descuento. Haciendo mención del programa de arriba corazones. ¿Qué más queremos? Era lo que estaban esperando. Así es. Cursos con Dulce Vega. ¿Y qué creen? Nunca antes visto, ¿eh? Ahora está haciendo el 10%. Qué barbaridad. El 10% de descuento en los cursos de mencionando arriba corazones. Perfecto. Pues esto me encanta. Ahí está saliendo toda la información de Dulce Vega. Recuerden, tienen que dirigirse, platiquen, empiecen a estudiar automaquillaje, maquillaje profesional, autopeinado, peinado profesional, todo, ¿verdad, muñeca? Muy pronto más fechas vamos a seguir sacando y para seguir renovándonos también nosotras y ustedes para ustedes. Me encanta. Gracias, Pris. Que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ti, Ceci. Felicidades, mi muñeca. Saludos a Dulce Vega y a todo su equipo. Gracias. Vamos a esto. Adelante. Dulce Vega Makeup Art Studio presentó Conversación de Dulce Vega